Bueno, Aarón, Aarón Díaz, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, gracias a ti. Tu público colombiano está obviamente viéndote en las pantallas ahora mismo y estamos todos muy agradecidos de que nos hayas dejado entrar. No, hombre, los colombianos somos hermanos, los mexicanos, los colombianos todos somos hermanos, pero hay muchas similitudes entre los colombianos y los mexicanos, ¿no? Como sabemos y siempre es un gusto mandarles todo mi amor. Por lo menos en la parranda siempre no. Pero siempre nos vamos por ahí. Hay muchas cosas, también somos gente seria, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Gente, bueno, echada para adelante, trabajadora. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero estamos aquí en el día de hoy celebrando muchas cosas. Una de ellas es este perfume, cuál eres la imagen, el primer latino que obviamente representa la marca de Perriellis. Pero antes de llegar allí, quiero, primero que todo, decirte que Colombia y todos los colombianos se solidarizan contigo con lo que pasó en el terremoto, el sismo que ocurrió en la Ciudad de México y en Puebla. Y, pues, queremos saber primero cómo estás, cómo está tu familia, pudiste hablar con ellos, amigos. Bueno, gracias. Antes que nada, yo estoy bien. Afortunadamente, gracias a Dios, toda mi gente cercana está bien, pero como todos sabemos, hay mucha gente que no. Y, mira, nuestro planeta es prestado, ¿no? Nosotros estamos aquí por un tiempo solamente. Creo que cuando suceden estas cosas, todo tipo de catástrofes están sucediendo hoy en día. Y creo que todos los seres humanos en el mundo en general estamos un poco nerviosos, preocupados. Como en incertidumbre. En incertidumbre por todo lo que está sucediendo. Pero, bueno, esto es algo que sucede y seguirá sucediendo. Así que necesitamos tener eso en la mente, respetar más a nuestro planeta y respetarnos más los unos a los otros. Porque si algo se puede rescatar de esto es la unión, ¿no? Cuando este tipo de cosas suceden, cualquier tipo de catástrofe natural, los seres humanos nos unimos. Pero yo creo que hay que estar unidos siempre, ¿no? Solamente cuando suceden estas cosas. Entonces, es una invitación para todos. La gente que pasó por cosas recientemente y por la gente que está completamente aislado de esto, que gracias a Dios no les ha sucedido nada de este estilo. Hay que tener en mente y hay que sentir realmente lo que estamos sintiendo. Hay que realmente meterlo en nuestro cerebro y en nuestro ser. Hay que realmente tenerlo consciente siempre. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Solamente cuando suceden este tipo de cosas nos unimos. Y qué bueno que estemos unidos. Y qué bueno que nos ayudemos. Eso es importantísimo. Tratemos de siempre ayudarnos y siempre estar al pendiente del prójimo y alguien que necesite una mano dársela. Es muy importante porque al final de cuentas, desde el más rico hasta el más pobre, todos somos vulnerables y todos podemos irnos en cualquier momento. Entonces, estoy orgulloso de la respuesta tanto en México, ahora estamos viendo con el terremoto, en Puerto Rico acaba de suceder, acá en Florida acabamos de pasar, en Japón, lo que estamos hablando, en Nueva Zelanda, en todo el mundo está sucediendo. Es una llamada de atención como hemos tenido en el pasado y como seguiremos teniendo. Hay que cuidarnos unos a los otros y es una invitación para eso.